Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. En estos momentos ya está nevando en la zona metropolitana. Eso mismo lo pueden observar en el satélite de radar llegando precipitación a toda la zona de Denver y se espera de una a tres pulgadas el día de hoy. Las máximas y mínimas se ven de esta manera. En Denver llegaremos a los 35 grados, mínima de 22. Brighton igualmente 35, mínima de 22. En Greeley 32, mínima de 21. Por su parte en las montañas pueden ver que Fraser llegará a 24, mínima de 9 grados. Para sus siete días de pronóstico extendido, el viernes una máxima de 38, mínima de 14. Se espera nevada, pero el fin de semana entraremos al rango de los 50 grados.